Hola, ¿cómo están todos? Soy Yoge de Umechanes. Hola, hola, hola. ¿Qué crees? ¿Dónde estoy? Tengo sobrino y ya viene para... ¿Cómo se llama? Deporte para niños. Para mi sobrino. Y vamos a ver, yo creo que él va a correr con competencia. Él es chiquitito, pero cara muy grande. OK, vámonos. No dijimos de la corrupción. De la corrupción. Elino de la corrupción. Y es un colorido. El maestro de la corrupción. La corrupción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!